hola feliz domingo 28 de mayo hoy es día de votar a ver si cambia algo la situación de este país que lo dudo mucho pero bueno y nada me estaba acordando de la santa inquisición de de quizá porque la gente vota sin saber sin conocimiento pues como muchas cosas no se habla de temas sin conocimientos también en la santa inquisición que malo eran los españoles sin tener en cuenta porque claro de historia muy pegado cero nivel cero bueno nivel menos 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 cero no tienen en cuenta que en aquella época no existía la tecnología de hoy en día prueba de adn e incluso yo que se dio una simple lupa un microscopio no lo había no lo había tampoco existía los medios de transporte que tenemos hoy día tan bueno es que no existía ningún medio de transporte carretas tiradas por caballos tampoco existía que te digo yo la red de carreteras de hoy día el gps las pruebas de las huellas dactilares en un montón de cosas entonces qué pasa aquel organismo la santa inquisición lo tenía muy difícil pero muy difícil para atrapar a un delincuente o sea ustedes imaginaros bajo qué medios y nada sólo eso que antes de hablar hay que saber lo que se dice y cuando hablamos de la santa inquisición también lo que pasa es que esto es como el corre ve y dile no el telefonito se ha exagerado tanto que hoy día casi todo lo que sabemos de la santa inquisición o sea el 90% es todo leyenda y pura mitología barata por eso es muy importante saber historia por eso es muy importante antes de votar saber a quién se vota o sea una cosa es la idea que tú tengas en tu cabeza porque no te has informado de nada y otra cosa es la realidad supongo que por eso me ha venido a la cabeza el tema este de la santa inquisición no